El agua es un elemento fundamental para la vida, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el hambre. En definitiva, se trata de un recurso esencial para la salud de las personas. Sin embargo, sigue siendo un lujo para millones de habitantes que viven en países en vías de desarrollo. Sin ir más lejos, en África subsahariana el 60% de las personas no disponen de agua limpia para vivir. Es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 una resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua y se invitó a los diferentes estados a consagrar este día en el marco del contexto nacional. Desde entonces, cada año se celebran actividades como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos, así como con la puesta en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21.